Técnicas de fisioterapia que utilizamos en odontología. Primero, terapia manual. Por medio de esta técnica podemos disminuir el bruxismo, podemos favorecer los procesos inflamatorios agudos o crónicos y ayudamos a disminuir todos los procesos cervicales de dolor. Segundo, punción seca. Por medio de esta técnica podemos disminuir todos los procesos crónicos y agudos de tensión muscular, trabaja directamente sobre el músculo y la fascia y ayuda a disminuir dolor y tensión. Tercero, la terapia neural es la aplicación de procaína con solución salina. Por medio de esta podemos disminuir los espasmos musculares, favorecer la cicatrización y disminuir los procesos de dolor e inflamación. Cuarto, kinesio tape. Por medio de este vendaje neuromuscular realizamos un estímulo sobre el tejido favoreciendo los procesos inflamatorios, la disminución de dolor y tensión, sobre todo en procesos de bruxismo y cervicales. Quinto, la guacha. Es un producto en cuarzo que utilizamos para disminuir el dolor y la tensión en los músculos de la cara y favorece la movilidad y elasticidad de los mismos. Así que si quieres saber más de terapia manual en odontología, síguenos.